Hola chicas, bueno pues hoy os traigo un vídeo de cómo hacer la herramienta esta que sirve para estampar, para que defina mejor los sellos y también os voy a hacer una tarjeta y vamos a utilizar pues la herramienta que he hecho, muy sencillita, muy baratita y bueno, manos a la obra. Otra cosa que quería decir que las chicas que me siguen en Facebook, les dije que le iba a hacer una casita, las casitas que yo hago como yo las hago, ¿vale? Entonces por motivo de trabajo no tengo tiempo, les dije que lo tenía todo preparado y es así, lo tengo aquí todo preparado lo que pasa que entretiene mucho hacerla y ahora mismo pues tengo muy poco tiempo, entonces este vídeo sí porque es rapidito, ¿vale? pero que sepáis que lo tengo preparado para hacerlo, en cuanto yo pueda y tengo un poco más de tiempo pues os lo haré, ¿vale? pero que sepáis que me acuerdo y que os lo haré. Pues nada, pues empezamos con el vídeo. Vamos a necesitar una cartulina de 8 centímetros por 11 y medio Vamos a necesitar un círculo, ¿vale? del tamaño que ustedes queráis Espojita hecha de maquillaje o si tenéis los aplicadores para estampar, o sea para utilizar con las tintas pues vale, pero que sepáis que las almohadillas estas, las esponjitas estas de maquillaje sirven, ¿vale? Yo voy a utilizar esta tinta, ¿vale? pero porque no tengo distrés azul oscuro y voy a utilizar esta distrés negra esta en rosa de amido oscuro y esta distrés de este color de aquí, ¿vale? y un sellito y voy a utilizar este de aquí de hada que es este que como lo he estado utilizando, ¿vale? son estos de aquí de hada y voy a utilizar este de aquí, ¿vale? bueno, pues primero lo que vamos a hacer es yo lo voy a aguantar con el dedo pero le podéis poner un poquito de wasi tape pero eso sí, cuando vayáis a pasar por el sitio del wasi tape tenéis que levantar el wasi tape y ahora lo veréis, ¿vale? como lo vamos a hacer y el primer color que voy a poner es el rosa entonces cojo la esponjita y lo ponemos donde nosotros queramos ponerla ¿vale? y ahora vamos a hacer circulitos aguantando bien el círculo que no se mueva ¿vale? así si se os mueve no os preocupéis porque bueno nada más que tenéis que ajustarlo bien otra vez y ya está, ¿vale? y seguimos lo que es solo alrededor del círculo nos quedaría una cosa así ahora vamos a coger el color liga este de aquí y vamos a hacer exactamente igual pero por este borde de aquí si le queréis dejar el círculo se lo dejáis y si no, pues no vamos a coger la esponjita y ya le vamos a ir dando por la parte de fuera ¿vale? por esta parte de aquí vamos a ir lo que es difuminando no importa que que lo hagáis encima de que os pille un poco el color rosa vamos de lo que se trata es difuminar bien el color no importa no importa Y esto ya es a gusto Si lo queréis más oscuro, más oscuro Si lo queréis más claro, más claro Si queréis poned otros colores, poned otros colores Nos quedaría así Y ahora lo que vamos a poner Es un poco de negro en la parte de abajo Voy a coger esta distrés ¿Vale? Igual Vamos haciendo círculo Y ahora voy a terminar con el azul oscuro Y ahora voy a terminar con el azul oscuro Y nos quedaría así ¿Veis? Vale Pues ahora es cuando vamos a necesitar nuestra herramienta ¿Y qué vamos a necesitar para hacer la herramienta para estampar? Como sencillito Una caja de CD Pero es un tamaño que está bien ¿Vale? Entonces vamos a necesitar lo que es la carátula de CD Vamos a necesitar goma eva Yo la voy a poner en negra pero podéis utilizar el color que queráis Mide más o menos 12 por 13,5 Y un trozo de imán de estos de aquí De estas plantillas También igual del mismo tamaño que la goma eva Y estos ya serían los imanes que sujetaría lo que es el papel ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es muy sencillito Abrimos la caja de CD Metemos la goma eva Si queréis pegarla la podéis pegar Podéis poner un papel decorado abajo Después poner la goma eva Como si queréis poned dos trozos de goma eva Porque la goma eva está muy fina Como queráis Yo solamente he puesto un trozo Lo que es la plantilla esta de imán ¿Vale? Y ahora voy a hacer la muestra Vamos a coger Esta Cartulina Y vamos a poner un imán ahí Y un imán aquí ¿Vale? Ahora vamos a poner Voy a poner así Para que lo veáis mejor Donde queréis vuestro sello ¿Vale? Yo quiero que me caiga Más o menos Por aquí ¿Vale? Primero colocáis el sello Y después Lo cogéis ¿Veis? Bueno Pues le vamos a poner tinta Yo voy a coger la Memento Porque la Memento Cuando echamos tinta Memento Cuesta más Que se marque lo que es el sello ¿No? Entonces lo voy a hacer con esto de aquí Y lo que tenemos que hacer Es apretar aquí un poco Mira ¿Veis? No se queda muy marcado Por la parte de aquí Pues le volvemos a echar tinta Y volvemos a hacer lo mismo Cerramos Y levantamos Queda un poquito todavía Un poquito todavía por ahí Yo quiero definirlo más Y Le vuelvo a poner Le volvéis a poner ¿Veis? Y así me gusta Como queda ya Pues entonces Ya está Retiramos Nuestra cartulina Y nos quedaría así Para que veáis Que con cualquier cosa Podemos a veces Hacerlo nuestras propias herramientas Baratitas Y caseras ¿Vale? Sé que es un tamaño pequeño Pero bueno El avión nos lo da ¿Vale? Entonces Pues nada Ya después Si lo queréis decorar Pues lo decoráis Yo simplemente os doy Lo que es la idea ¿Vale? Y ahora vamos a terminar De hacer Lo que es la tarjeta Yo lo que voy a hacer Que le voy a A cortar La podéis dejar así Como queráis Pero yo lo que voy a hacer Es cortarle ¿Vale? Por aquí A poner un trocito de wasite Y me la llevo a la Bibisod Y ahora vuelvo De aquí Como veis Lo que he hecho Ha sido Como un marco ¿Veis? ¿Vale? Y lo que vamos a necesitar Un segundo Vamos a necesitar Una cartulina De once y medio Por dieciséis Y lo que vamos a hacer Es doblarlo A la mitad Lo doblamos a la mitad ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es pegar Este de aquí primero Levantamos Lo podéis dejar Así Tal como está O Le podéis hacer A este Vamos a coger La almohadilla Esta de 3D Podéis coger Los cuadritos Los que son Círculos ¿Vale? Yo voy a coger Este de aquí Voy a cortarlo A la mitad La almohadilla La almohadilla Cogemos la tarjeta Y lo centramos Y lo centramos ¿Vale? Y nos quedaría Una cosa así Yo tengo hecha También Esta de aquí Que le he puesto Como una ramita Que es Esta de aquí Esta de aquí ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Que lo pongáis En práctica Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!